Así es, creo que es una de las cosas más importantes que conjuntamente con el gobierno federal, estatal y municipal estamos haciendo en favor del campo en estos momentos tan difíciles que están viviendo nuestros campesinos. Hoy hacemos estas entregas que sin duda van a venir a lidiar en la situación tan crítica que está viviendo nuestra gente del campo y de la sierra. ¿Están bajando recursos en qué forma? Bueno, falta un poco más el bajar los recursos para las obras de infraestructura hidráulica. Y que hemos hecho un llamado a nuestras autoridades federales para que todos los recursos del CNA puedan bajar en forma inmediata. ¿Considera que se están politizando estos recursos? Bueno, el recurso no debe politizarse porque es una autorización de los diputados federales. Y necesitamos que burja, no por cuestión política, sino por cuestión de sobrevivencia humana.